Se antoja una chela, todas las noches tengo antojos Tengo cien barros, luego me digo hoy si mejor me lo ahorro Pero mi sed es más grande y abajo me pesan No pienso quedarme con esta sed que me quema Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Que no ves que por una caguama estoy muriendo Quisiera pedirte que vengas a mi nevera Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Que no ves que por una caguama estoy muriendo Quisiera pedirte que vengas a mi nevera Para que a mi cuerpo la sed me le devuelvas Este es para la raza que pidió esta rolita Que dice que le estaban haciendo honor al calor Ahí va, sale pues